¿Qué es Marta Simó? A pesar de que no sea judía, pero conocen más que nosotros sobre el tema del holocausto y yo creo que saldrán de aquí con unos conocimientos de la realidad. Como he dicho antes de los señores y señores que estaban antes, nosotros no podemos permitir que haya gente que niegan la existencia del holocausto. Y por desgracia hay cada vez menos hombres y mujeres quienes pueden hablar. A las siete, a las siete y media, Alina va a hablar y se van a quedar alucinados cómo habla esta señora, de lo que pasó, de sus experiencias en el campo de exterminio, de concentración, como quieran llamarlo. Pero nos hemos quedado gratamente sorprendidos de que los vitorianos y las vitorianas han acudido estas dos noches y dos tardes que van a dar esta conferencia. Y nos hemos quedado alucinados del… bueno, esta noche está lleno y mañana unos 600 personas. Por lo tanto, hay una inquietud, por lo menos, para conocer una realidad de lo que pasó. Entonces, pues nada, sin más, le paso a Marta y que, bueno, iba a decir que disfruten, pero, en fin, culturalmente van a disfrutar. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, muchos ya me conocéis. Hemos estado aquí charlando y yo no he parado, la verdad. Me voy a tener que concentrar, porque me han dado el tiempo justo, que antes me he pasado mucho, a ver si lo logro. Soy bastante dispersa en este tema porque me emociono. Entonces, la verdad es que había pensado plantear esta pequeña ponencia que voy a hacer ahora, o explicación o lo que queramos decir, muy enfocada, para que luego puedan escuchar a Alina Birenbaum. Mi anécdota con Alina Birenbaum yo no la conozco personalmente, pero sí que fue uno de los primeros libros que leí sobre testimonio real cuando inicié este proceso, diríamos, de formación sobre este tema, del cual hace 20 años. Yo en aquel momento vivía en Polonia, en una ciudad que se llama Gliwice, y está muy cerca del campo de Auschwitz. Y en aquel momento yo no hablaba polaco, entonces fui a mis primeras visitas en el campo de Auschwitz y compré este libro en inglés, que era de los pocos que estaban traducidos. Y yo estaba en aquel momento embarazada y fue un choque total, total y absoluto. Y de hecho, en cierta manera, una de las razones por las cuales estoy trabajando este tema, ya digo, hace 20 años, es en parte por el impacto que me hizo leer las memorias de Alina Birenbaum. Bueno, pues eso, recuerdo esto, que además estaba embarazada y fue un choque brutal, solamente el pensar, yo estando en su lugar o yo estando en el lugar de su madre, con un niño pequeño, el horror, lo inimaginable que sucedió. De hecho, hablando de niños, esta es una de las características de un genocidio. Es decir, las muertes hay una proporción elevadísima de los niños. En el caso del genocidio judío fue un millón y medio de niños judíos. La razón es porque cuando se quiere erradicar lo que se le quiera, el grupo que se le quiera denominar, necesitas erradicar, evidentemente, quién será el futuro y por eso el ataque a los niños. De hecho, Alina fue una niña. Dicho esto, voy a retomar, para algunos quizás sea un poco repetitivo, aunque he ido marcando que ya lo contaría en la siguiente. Entonces, yo lo que voy a hacer es centrarme totalmente en Polonia. Ya hemos visto en la anterior charla que Polonia realmente es el caso, por varias razones, fundamental para comprender o para entender la magnitud de lo que supuso el holocausto y lo que supuso la intención de destrucción de todo un pueblo. Para ello, iré a través del proceso de destrucción que principalmente en Polonia se hizo a través de la guiotización, deportación, exterminio y ya como última forma de destrucción fueron las marchas de la muerte. De todo esto, Alina va a hablar porque ella realmente hizo todo este proceso. Y finalmente, también lo hemos estado discutiendo, un poco quería hablar sobre la población polaca y el holocausto. No sé si voy a tener tiempo, pero nos centramos si acaso en, a ver que esto me tarda un poco, en la primera parte, un momento, yo creo que es que paso yo demasiado rápido. Como siempre, mapas. Esto es Polonia en 1933, esta es la zona, la área diríamos que tenía y bueno, lo había conseguido porque después de la primera guerra mundial, se desmembró, diríamos, los grandes imperios, el imperio astrohúngaro, el imperio germánico, el imperio, lo que era, el imperio zarista y entonces muchas de las nuevas repúblicas en toda Europa. Una de ellas, evidentemente, fue Polonia. ¿Qué ocurrió por eso? El problema principal de estas zonas es que, claro, antes habían pertenecido a grandes imperios, los cuales con el pacto de Versalles habían perdido territorio. Y, por tanto, en su mente necesitaban volverlos a conquistar, que era uno de los casos del imperio germánico y del imperio zarista, aunque convertido en la Unión Soviética. Esto es lo que le ocurre a Polonia. Que, además, será la casualidad que encima tenía una población judía, como ya hemos visto antes, que es la mayor de toda Europa, de más de tres millones de personas. Este tres millones de personas, de todas maneras, fluctúa dependiendo la época en que estaba invadida por quien estaba invadida. ¿De acuerdo? Lo digo porque a veces depende quién son los autores y depende de cuál es la línea por la cual lo investigan. Si, por ejemplo, son autores provenientes de la línea de la Unión Soviética, a veces dan menos, porque los que estaban en la zona soviética los cogen como soviéticos. Y, por tanto, a veces lo de los números. Pero, a grosso modo, y se habla así, 3.300.000 judíos había en Polonia en el año 1939. ¿Qué ocurre? La invasión de Alemania y, entonces, ¿cómo divide en Polonia? Si se fijan, ya había el protectorado de Bohemia y Moravia, que ya había sido anexionada antes, en el 1938, con el Pacto de Múnich. Y, entonces, penetran de tal manera que hay una parte que, sobre todo, es prácticamente esta frontera que llega casi a Cracovia, de color como marrón, que es lo que se convierte en la Gran Alemania. Por tanto, parte de Polonia queda integrada dentro de la Gran Alemania. Luego queda una parte que es la zona que ya había sido Königsberg, que es Kaliningrado hoy en día. La ciudad de Danzig, que es Gdansk, que queda como corredor, ciudad libre. Y, luego, queda esta parte, que es la parte central, que, entonces, se construye lo que es el gobierno central. Pero, así como en otros países estaba gobernado, por ejemplo, en el caso de Francia, que se dividió y hubo dos Francias, la Francia de Petain era gobernada por un francés, en este caso era gobernada por un alemán. Hans Frank fue el gobernador general de la zona de Polonia. Y, cuando hay el pacto con la Unión Soviética. Y nos quedamos de esta manera. Entonces, hay una parte que queda anexionada a la Unión Soviética, que más tarde sería parte de Ucrania, como es Lvov. Y, como vemos, Danzig también queda como corredor. Entonces, queda una parte muy pequeñita. Varsovia sigue siendo la capital. Integrado queda Cracovia. Cracovia. Está escrito Lodz, pero se pronuncia Uc en polaco. Y Lublin. Estos cuatro gran centros, estas cuatro gran ciudades, de hecho, son las ciudades con más población judía. Y, por tanto, donde se van a construir los mayores guetos. Y, por tanto, también, a su lado, los mayores o los campos de exterminio. El proceso de guetización. Creo que lo he explicado un poco antes, pero fue la primera medida para poder concentrar a los judíos para decidir qué harían con ellos. De hecho, incluso, no sé si a alguien le suena, la operación Madagascar fue un intento. Bueno, aquí hay dos grupos de, diríamos, de scholars. Unos que dicen que esto era una payasada y que nunca tuvo, realmente nunca se quiso hacer. Que la intención primera y última siempre del nazismo había sido la destrucción directa de todo el pueblo judío. Y hay otros que consideran, no son los internacionalistas, los dos son los periodistas que consideran que el proceso de destrucción que se decidió en enero, en realidad, del 42, fue un proceso de, lo que había explicado antes, de no saber qué hacer con los judíos porque, en realidad, nadie los quería. Entonces, se pasa al proceso de guetización. Pero, previo al proceso de guetización, este es el regreto de Varsovia, donde Jalina estuvo. Previo al proceso de guetización, se empieza a marcarlos habitualmente con un emblema. Que, de hecho, esto no es ninguna invención de los nazis. En la Edad Media, los judíos ya llevaban un emblema en los guetos cerrados. Que, de hecho, el primer gueto se llama gueto porque viene de Geto, que es en la ciudad de Italia, de Venecia, donde, en realidad, hacían, ¿cómo se llama esto? Cosas con hierro. Y es una forja, diríamos. Entonces, de aquí viene este nombre porque es en la zona donde estaban ubicados y donde los pusieron por primera vez cerrados en la Edad Media. Entonces, lo primero que se hace es que se les marca, pero las formas de marcar también son distintas. Es decir, no todo el mundo llevaba una estrella de David amarilla, sino que era diverso. Podías llevar una estrella de David, podías llevar una redonda, podías llevar marcado por delante y por detrás, como es el caso de la zona soviética. Y, sobre todo, característico de Varsovia es llevar la banda que, en colores, era blanca y la estrella de David era de color azul. Entonces, se les decide poner en guetos. De entrada, no son todo guetos cerrados. Hay guetos abiertos también. De hecho, los guetos abiertos son los más característicos dentro de la zona de Alemania. Por eso no hablamos de guetos propiamente. Pero sí que a muchos de los judíos que había en cada una de las ciudades alemanas les invitan a ir a vivir a una zona concentrada, pero sin estar cerrados. Pueden seguir haciendo su vida, pero tienen que estar en una zona concentrada dentro de la ciudad. Este es el caso, por ejemplo, en Deima. No sé si habéis estado en Deima, que realmente es una visita muy interesante. Después se puede ir al campo de Buchenwald y para ver realmente la fuerza, diríamos, de la cultura nacional socialista. Es un centro fantástico. Allí había muy pocas familias judías y las ponen todas en una misma calle. Pero siguen pudiendo vivir. En el momento en que se invade Polonia es en el momento en que crean los guetos cerrados y masivos. Porque en realidad podía haber guetos que podían servir únicamente y exclusivamente para días. O sea, en momentos en que hacemos, de momento los unimos y luego decidimos si los llevamos a otra parte, como por ejemplo, lo estoy diciendo de Alemania, cuando los llevaron a Wurz, como he explicado anteriormente, en la familia de Doris Sondheimer. Pero en Polonia, por el gran nombre, nombre, número, perdón, por el gran número de judíos. Más, por lo poco que les importaba lo que pensaba la población polaca. Y además, por creer que tenían que estar cerrados porque eran peligrosos, los judíos eslavos, crean los grandes guetos. Y de hecho, el gueto de Varsovia tiene 400.000 personas en una área que es de 1,3 millas cuadradas. Los confinan y entonces podía haber gente que podía salir a trabajar, eran guetos que había mano de obra forzada, o sencillamente que los dejaban allí. Entonces, era muy importante conseguir que eras un trabajador útil. Esto se ve clarísimamente en la película La lista de Schindler, que justamente es cada uno la intención de sobre todo estar en una lista como trabajador que era útil. Porque si no eras útil, por tanto, ibas directamente a la destrucción. Entonces, el gueto de Varsovia fue uno de los mayores, que no había única y exclusivamente gente polaca, sino que incluso vino gente de otros países. Lo mismo que el gueto de Utsch, que también en alemán se llamaba Lindstmannstadt, que estaba en la zona que ya hemos visto, es una zona que consideraban que era la Prusia antigua. Características del gueto, de entrada, de los cerrados y de los grandes guetos. Una, marcados. Sí. Sí, sí, sí. No, nada. No, menos que nada no. Estabas en la escalera y eras un poquito más. Sí, pero no. No. No, no, no. No lo digo para ser minuciosa. Lo digo para entender su mentalidad. Porque los polacos no terminaron en campos de exterminio. No. Los polacos no judíos no acabaron en campos de exterminio. Ni tampoco condenaron a toda la familia, a no ser que fuesen colaboracionistas y que ayudasen a las familias judías. No, su objetivo no era su destrucción. Su objetivo era el uso de la fuerza polaca. Y, de hecho, por ejemplo, hubo el programa Levensraum, que es un programa muy brutal, que era los niños con facciones arias polacas, eran sustraídos de sus padres y llevados a Alemania para ser adoptados por familias alemanas. Muchos de estos niños se salvaron, perdieron el polaco y, de hecho, hay un grupo que fue rescatado en Barcelona. Una cosa muy curiosa. Es una historia muy curiosa, muy larga. Lo digo, como dices, para centrar. Por eso mismo, cuando he hablado de por qué los guetos los ponen, los grandes guetos los ponen en Polonia sin ningún problema, es porque justamente tenían poca conciencia de qué les podían o qué podían pensar o qué le podía suceder a la población polaca. Pero había clasificación y es importante. Es importante para lo que sucedió después. Bueno, podemos, si parece claro. A ver, ellos hicieron una clasificación. Y entonces había gente, razas, ¿de acuerdo? Clasificaron las razas. Había razas humanas y razas no humanas o subhumanas. Dentro de las razas subhumanas había una principalmente, que era la raza judía. Y, por tanto, su intención era genocidial. Es decir, destrucción total del pueblo judío. ¿Por qué no era una raza humana? Lo que pasa es que después fue utilizada también contra los gitanos. Y los gitanos sufrieron un genocidio. Lo que pasa es que el pueblo gitano, por características, no estaban muchas veces censados, con lo cual era mucho más difícil localizarlos y clasificarlos. Pero el pueblo gitano estuvo en guetos y estuvo en campos de exterminio y fue exterminado. Sobre todo en la zona de la Unión Soviética. Esta es la gran diferencia. Luego vienen los eslavos, luego vienen otras categorías políticas, otras categorías de otros grupos, como por ejemplo los homosexuales, de otras tendencias religiosas, como por ejemplo los testimonios de Jehová. Pero fíjate una característica. Si un homosexual decía que no era homosexual y que tendría descendencia, podía salir de un campo de concentración. Si un testimonio de Jehová estuvo en los campos, ¿por qué? Porque era pacifista. Porque se negó a ir al ejército. Si ellos hubiesen pedido de ir, hubiesen salido. Y lo mismo ocurría a veces, ocurría a veces, no al final, pero estoy hablando de los primeros procesos, con los políticos. Es decir, lo hemos comentado antes, año 33, los primeros campos, Dachau, para prisioneros políticos. La gran mayoría marchan en el 38. ¿Por qué? Porque está previsto una guerra y necesitan fuerza, necesitan hombres que vayan a luchar. Y estos son candidatos, son alemanes que van a ir a la lucha. Pero un judío no tenía marcha atrás. Estaba clasificado para la destrucción. Y esta es la gran diferencia. ¿Perdón? ¿Los masones? Los masones es parecido, parecido, es lo que se llama por creencia. Sí, pero igual que muchos políticos. Es decir, esto no quiere decir que no hubo momentos de destrucción. Como he dicho, por ejemplo, con los discapacitados, que sí que hubo una operación directa de exterminio directo. lo único que al final se paró. Pero es distinto. Y esta es la gran diferencia. Por otro lado, por ejemplo, los polacos no los guiotizaron. Ni ningún otro, excepto los gitanos y los judíos. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sigo? Vale. Varsovia, Uch, grandes, grandes guetos. A raíz de esto, se construyen los campos de exterminio junto a estos grandes guetos. Y entonces, tenemos aquí los guetos, que ya lo hemos visto antes. Estos son todos los guetos que estaban en el gobierno central. El primero, de hecho, fue en Piotrkruz-Tribunalski, que está más del oeste, pero estos fueron los grandes guetos. De aquí se iba directamente a los campos de exterminio. Estos también, en general, que ya lo hemos visto por la parte del este, que ahora no me voy a extender. Esto, por ejemplo, es una foto también, en este caso, es el gueto de Uch. Vemos los niños. ¡Uy! Aquí vamos a pararnos para los campos de exterminio. Que ya lo he dicho antes, hubo seis campos de exterminio. De estos seis campos de exterminio, la razón de su construcción era para la destrucción del pueblo judío. De estos, por eso, cuatro fueron directamente campos de exterminio y dos fueron mixtos. Los dos mixtos fueron justo los campos donde estuvo Halina Widenbaum, que de hecho tiene cierta lógica. Ella sobrevivió porque pudo tener la oportunidad de estando en un campo mixto pasar a ser fuerza laboral. Y esto es lo que le permitió su supervivencia. Ella estuvo en Maidanek, campo mixto, cerca de Lublin. ¿Lo ven allí? Sí. y estuvo en Auschwitz. Auschwitz era un complejo enorme. Auschwitz I era campo de concentración, lo que se llamaba Birkenau era el campo de exterminio. Y los otros, Treblinka, aquí no se ve, pero está al lado de Varsovia. De hecho, el de los 400.000 judíos que estaban en el gueto de Varsovia, 300.000 murieron directamente en Treblinka. se conoce y se sabía de su existencia principalmente porque se supo, por ejemplo, de Jan Karski, que fue un correo, es muy conocido su historia, que él siguió dónde iba el tren y qué sucedía a la gente. Y entonces, eran realmente fábricas de muerte, es decir, lo único que había era la llegada, las cámaras de gas y los crematorios. Cuestiones específicas de los nazis en los campos de exterminio. Los que hacían el proceso de destrucción eran o bien judíos, que eran los famosos Sonderkommando, esto se ha visto en la película bastante reciente El hijo de Saúl, este es un Sonderkommando. Eran grupos de los judíos que llegaban más jóvenes al campo que los buscaban o los triaban y decidían que pasaban al Sonderkommando. Estos Sonderkommandos solamente tenían tres meses de vida, ellos ya lo sabían, por eso, si habéis visto la película, el tema del alcohol, el tema de cierta deshumanización total y absoluta, porque ha de ser horrible y terrible formar parte de ser el propio perpetrador de tu propia familia. Hasta aquí era la mente retorcida de no ni tan solo cooperar en el exterminio, de la misma manera que los guetos estaban gobernados por un Judenrat, que era un council judío, es decir, los alemanes cuando llegaban al gueto decidían que los, teóricamente, gente más conocida de la ciudad serían los que pasarían a ser el gobierno del gueto y por tanto eran ellos los que hacían las listas de los deportados y por tanto eran ellos los que decidían quién iba a trabajar y quién no tenía que trabajar. De tal manera que los nazis en este caso pusieron una barrera entre lo que hacían y lo que en realidad sucedía. Esto, aparte de esto, también tenían otros grupos colaboradores que eran auxiliares de otros países, ucranianos, por ejemplo, letones, lituanos, de otras partes. Esto, ya lo he comentado antes, venía de lo que se llamaba el holocausto por balas en el momento en que vieron que formar parte de la destrucción era demasiado duro para el propio pueblo alemán, decidieron pasarlo al propio pueblo judío, lo cual es un horror realmente, para mí en este caso sí que de dimensiones deshumanizadoras totalmente. Así que aquí volvemos a tener esta es la administración, estos son los campos que ya los he dicho los que he hablado, de dónde venían, o sea, la gran mayoría provenía de los mismos guetos, excepto Auschwitz. por eso es tan conocido, porque Auschwitz se convirtió en el campo internacional, en el campo de la destrucción de toda la judería europea, y de hecho hubo 1.100.000 personas en Auschwitz, de los cuales, perdón, 1.100.000 víctimas, de los cuales 960.000 fueron judíos, y de hecho también lo hemos nombrado antes, de estos 960.000, 450.000 fueron húngaros. Aparte de estos, en Auschwitz evidentemente también murieron 20.000 polacos, porque fueron llevados a Auschwitz 1, hubo un campo de gitanos, que de hecho el día de conmemoración del Porraimos, que es como se denomina para los gitanos el día de destrucción, es el 1 de agosto, porque es en el momento en que liquidaron la zona del campo, dentro del campo de exterminio de Birkenau, y hubo prisioneros políticos. Prisioneros políticos hubo prácticamente en todos los campos. Otra característica que a veces también la gente se confunde es el tema de las cámaras de gas. De hecho, donde había cámaras de gas realmente eran los campos de exterminio. Hubo algunos campos de tipo 3, como es el caso del campo de Mauthausen, sobre todo en el castillo de Harben y de Bussen, donde había alguna cámara de gas, pero no era directo. No era directo, era sencillamente aquellos, gente que estaban en el campo que ya estaban depauperados y decidían para aniquilarlos porque no tenían por qué darles ni de comer ni de mantener, utilizar la cámara de gas porque realmente era un campo grande. Pero no había cámaras de gas. Esta es otra de las diferencias. Estos son la forma en que, fíjense que son niños, no van vestidos con el traje de rayas tan característico que uno siempre tiene cuando... Porque es que ni tan solo se les registraba en la entrada del campo. Era directo. Se conoce el número de las víctimas por los transportes, por la salida y de hecho siempre ha habido en Auschwitz fue liberado por el ejército rojo. El 27 de enero que por esto es la razón por la cual el 27 de enero es el día internacional para la memoria de las víctimas del holocausto. Fue liberado por el ejército rojo. Como no tenían de entrada los archivos ni el conocimiento dieron unas cifras enormes. ¿Por qué? Porque ellos lo evaluaron a través de la capacidad que tenían los hornos cramatorios de funcionar. Pero evidentemente no siempre funcionaba, hubo uno que lo volaron, hubo periodos en que por necesidades de mano de obra eran menos los que exterminaban porque esta era la forma. Salía un transporte, imaginemos, de Transita, Transita en Francia, con mil, habitualmente eran mil, mil judíos. Llegaban al campo de Auschwitz, decidían qué necesidades tenemos. Tal fábrica nos ha fallado uno porque resulta que ha muerto, contaban. este transporte, 60% va a ir directo a la cámara de gas, 40% se va a quedar porque tenemos necesidades. Hacemos la famosa tría entre los más jóvenes, entre los más fuertes y estos se quedarán. Podían ser momentos en que el 90% iba directo porque solamente necesitaban 10. Y así es como funcionaba. Todos estos no eran registrados, todos estos no tenían aquí el tatuaje, que por cierto el tatuaje número solamente se daba en Auschwitz, en ningún otro campo. Iban directos y por eso no teníamos suficientes datos. Se han ido reconstruyendo a través de los campos de salida, con los transportes, con estas listas, que esto sí que existía. Y a través de esto, mirando los que habían sobrevivido, los que habían sido puestos en el campo, pues entonces se decidió cuántos. Y en este caso salió esta cifra que la dio hace relativamente poco un historiador polaco sobre la cantidad de gente que había muerto. Y por eso, esta es otra de las características del genocidio judío. No se da en otros grupos. Esta es la forma en que se los llevaban, en el momento de la deportación. Y como he dicho, el triaje que se hacía a la llegada a las rampas era sencillamente una cuestión de edad. Por eso, de hecho, como eran los propios gente del campo los que hacían lo que se llama los sacaban de los vagones, habitualmente les decían a los chicos y chicas jóvenes que sobre todo dijesen que tenían entre 15 y 16 años. Porque menos eran directamente y van a las cámaras de gas. Por eso, de hecho, tenemos más supervivientes que lo que tendría que ser por la edad que tenían en aquel momento. Porque muchos de ellos pudieron también cambiar la edad y de esta manera quedarse como fuerza laboral. aquí también vemos lo mismo, la forma del triaje, evidentemente las mujeres con niños, por eso también se daba que había las abuelas que se quedaban con los niños y la madre que se salvaba, etcétera, etcétera. Los hombres igual. Lo de Auschwitz y la parte internacional vinieron de todas estas partes de Europa. Fueron hasta Salónica a buscarlos. Esta es otra de las ideas de lo que quiere decir un genocidio. El coste, lo difícil de transportar a gente desde Salónica o desde Rodas, una isla, hasta un campo de exterminio es realmente impresionante. vinieron de todas partes, por eso se llama el campo internacional y por eso, por eso mismo es símbolo, es símbolo para las víctimas. Esto es Geumno, esto es lo que era, esto era todo el campo de concentración de Geumno, ¿por qué? Porque es que eran cámaras de gas, no era nada más, allí no había nadie. Beugek, lo mismo, no queda absolutamente nada, aparte que lo destruyeron todo. Sobibor es el único campo de exterminio que hay una huida y de hecho hay un libro, como escaparon y hay películas, creo que incluso no hace mucho lo hicieron otra vez. Sobibor se lograron escapar por una cuestión, no sé si lo han visto donde está situado, Sobibor está cerca de Lublin. Lublin ya era la zona que estaba tocando a la Unión Soviética, entonces había, lo que sí que había cerca de Sobibor eran prisioneros de guerra, creo que me tengo que dar prisa, prisioneros de guerra, entonces, prisioneros de guerra soviéticos que fueron los que lograron, estaban en mucho mejor condiciones de poder hacer, programar la huida y de esta forma programaron con los sondercomandos que quedaban y se hizo la huida que a través, a partir de entonces, destruyeron el campo. Lo que pasa que la gran mayoría de ellos fueron capturados, muchos fueron capturados por polacos y la gran mayoría asesinados de nuevo. Hubo algunos supervivientes pero muy pocos. Treblinka tampoco no hay absolutamente nada, había Treblinka uno, había también aquí dos campos pero prácticamente duró muy poquito. Maidane, que es este que era doble y por eso es el que fue Jalina y por tanto la posibilidad de supervivencia porque formó parte como trabajadora forzada y Auschwitz-Birkenau que esta es la famosa puerta de entrada de Birkenau que era el campo de exterminio que como he explicado antes estos raíles los construyeron en el año 1944 directos a la zona final que hay más de un kilómetro a las cámaras de gas para poder en dos meses eliminar a 450.000 judíos un minuto. Creo que bueno, esto ya sí y así terminamos. Esto es como quedó Polonia al final de la guerra y lo que perdió. Una parte importante diríamos que quedó en manos de la Unión Soviética. Y ahora sí que ya lo dejo porque si no... Este es mi mail que antes no sé qué ha pasado y si alguien lo quiere apuntar cualquier duda cualquier pregunta encantada de poder ayudaros. gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.